¿Qué es el cacao? Consideramos que el cacao es una de las mejores especies para adaptarse al cambio climático por toda la resiliencia que tiene. Hay una cantidad de estudios que indican, verdad, y pruebas, que donde había un sistema agroforestal, la incidencia de los daños del cambio climático ha sido extremadamente bajo en comparación al que no tiene, verdad. Entonces sí consideramos que fomentar esta buena práctica...